Hoy está cansada de mí, y bien lo sé hasta morir. Escribe una carta, mi amor, y echa un acuerdo, por favor. Dime si tú tienes mi querer, y si a tu corazón, mi amigo fiel. Escríbele una carta, mi amor, y echa un acuerdo, por favor. Un beso quiero que me dejes, guarde en la boca tu calor. Escríbele una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbele una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Un beso quiero. Un beso quiero que me dejes, guarde en la boca tu calor. Escríbele una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbele una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Espero que les haya gustado esta canción a ustedes. Vamos ahora a grabar otra cancioncita.